¿Ah? ¿Qué es esto? Oye, Jenny, cariño, tengo una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Comerte una cabra bebé? ¿O un importa bebé? ¿Pero qué ca...? Una cabra bebé. Espera, ¿qué? No, 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 tú no se suponía que... ¿Dónde está la cabra bebé? Espera, ¿qué? ¿Dónde está la maldita cabra bebé? Hola, banda, antes de terminar este video, pues, quería decirles que ese es el primer fandom que grabo con mi nuevo micro. Y aparte de eso, que este cómic lo escogió una de mis artistas, jaja. Hasta me lo tradució. Y bueno, le agradezco. Y sin más que decir, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, su comentario. Suscríbanse si no lo están. Y un besito en la cola. Bye.